Lo de esto, ¿cómo lo explico? No me sale. ¿Puede un apartado seguir sintiéndote? ¿Todavía no sale? Sí, sí, ya, ya, ya. ¿Dejárate que me fijaste? Ahí fijamos, ahí fijamos. Ahora sí te puedes conectar, madre. Había un muchacho que se había conectado, habíamos hablado. Habíamos dicho que... Yo dije, no puedo. Yo dije, el guardia otra vez. Yo dije, ¿qué pasó? Me dijiste que aquí sí. No, pero no, son unos muchachos que pasaron para allá. Mami, ¿te puedes conectar ahora? La pregunta en la que nos quedamos fue que si es un indicio de falta de temor cuando una persona, por ejemplo, el ejemplo que traía Chezca, que yo teniendo base bíblica, esa es una semilla sembrada, haber sido una persona que haya conocido de la verdad y del evangelio, después que me aparto practico alguna fiesta pagana o algo así, que vaya en contra de la fe cristiana y qué sé yo, y que esa persona, al decirle, mira, que tú sabes, que tú tienes como temor de Dios, tú tienes conocimiento, y que esa persona diga, como que, ah, pero es que como quiera estoy pecando. Eso es como ya, yo digo, como que esa indiferencia sí sería como un indicio de que esa persona ya no tiene como ese temor. Estábamos en esa pregunta y queríamos añadir la Chezca aquí al live. Pues ya, ¿la añadieron, muchacha? ¿Se conectó a Chezca? No sé si está ahí. Sí, ya está ahí. Invítale, invítala. Dale. Invítala en el video, mírala ahí. Ok, yo invítala a Chezca a ver si esta vez no se cae. A ver si Chezca es una mujer de Dios y una líder pastora que fue nuestra líder de jóvenes también. Aquí está nuestra presidenta de jóvenes, pero está ahí escondida como si... No sé si escuchaste la pregunta dentro del tema. La pregunta era básicamente si una persona se aparta puede seguir teniendo temor de Dios. ¿Algo así era? Ajá, exacto. Y habíamos dicho que sí hay personas que aunque se apartan, sí pueden tener síntesis de ese temor, pero entonces el ejemplo que traía Chezca es de estas personas que teniendo conocimiento, habiendo conocido la verdad, se apartan y comienzan a tener práctica en fiestas paganas como lo que es Halloween, o qué sé yo, van y se leen una carta o empiezan a creer, qué sé yo. Entonces yo digo como que alguien le diga como que mira, que tú tuviste... Tú sabes, siempre está el que viene a traerle buen consejo, que no haga eso, tú tuviste el conocimiento de Dios y que esa persona dice ah, pero si como quiera estoy pecando, ¿eso es un indicio de que esa persona ya perdió el temor de Dios o cómo tú lo verías? ¿Cómo tú puedes explicarme? Hombre, qué sitio aquí. No, qué profundo. Lo que pasa es que tengo el teléfono aquí calidando y no sé, quiero estar quieto mientras hablo con ustedes. O sea, aguanto el teléfono. No, mentira. No, primero que nada quiero felicitarles, ¿verdad? Porque está bien chévere lo que están haciendo. Gracias. Me encanta, de verdad. Yo sé que Dios les va a llevar lejos si persisten. Me encanta. Me encanta la dinámica, lo están llevando muy bien, así que felicidades. Gracias. Gracias a ustedes. Aleluya. Contestando la pregunta, pues mira, dice Juan 8, 36, que si elijo libertad, y nosotros entonces seremos verdaderamente libres, ¿verdad? Esa palabra pues la aplicamos cuando nosotros venimos a Cristo y nosotros pues recibimos libertad en Cristo y ya no volvemos a ser el mismo, ya no volvemos a ser igual. La persona que realmente tiene un encuentro con Dios nunca vuelve a ser la misma persona. Entonces, cuando venimos a Cristo hay un sello, hay algo que te sella y no te deja ser el mismo a más, por más que tú intentes. Por ejemplo, una persona que sea parte de los caminos del Señor puede testificar que va a sentir que el Señor en todo lugar le persigue, porque ya hay un sello del Espíritu Santo de Dios, ya hay un cambio en tu vida, o sea, ya Dios obró en ti. Pero recordemos entonces que nosotros tenemos que mantener una vida espiritual activa. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros? Apartarnos de Dios. Nos lleva a apartarnos de Dios en que comenzamos a descuidarnos en el espíritu. No es porque dejamos de temer de Dios. Nosotros no dejamos de temer a Dios. Jamás en la vida. Porque ya Dios quitó el pelo, tú sabes, Dios no... Teníamos antes una venda, ya Dios quitó esa venda. Ahora nosotros podemos ver lo que antes no veíamos. Vinimos a Él, somos verdaderamente libres, ya no somos los mismos. Hay temor de Dios en cada uno de nosotros. Y más, cuando tú fuiste este tipo de cristianos que profundizaste en las aguas, como decimos nosotros, que sabes lo que es oración, sabes lo que es amanecerte buscando el rostro de Dios, sabes lo que es la experiencia de que te bautice el Espíritu Santo. Pues entonces eso a mí no se va a olvidar. Eso a mí no me va a decir, Dios ahora no es real. Eso no va a hacer que yo deje de creer o deje de temer a Dios. Pero recordemos entonces cuando venimos a Cristo y no nos cuidamos espiritualmente, viene un espíritu que está rondeando todo el tiempo alrededor nuestro. O sea, sabemos todo que dice que cuando la casa está ordenadita y está ordenadita y vacía, ahí es que viene aquel azarandial que una vez le echamos fuera, que una vez Dios le echó fuera porque no somos nosotros. Una vez Dios le echó fuera. Entonces vienen otros siete espíritus más y toman también posesión de nosotros. Entonces no estamos hablando de que no es que hay temor de Dios, es que hubo un descuido espiritual y el enemigo se aprovecha de ese descuido y comenzamos a hacer cosas que lamentablemente son bíblicas. O sea, dice que el postre del estrado del hombre será peor. Será peor. Es bíblico el que una persona que se aparte de Dios se comience a comportar de manera incorrecta. Amén. Está apriado por su palabra. Brutal. ¿Verdad? 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 Eso es lo que hace la palabra. Pero eso es lo que hace la palabra. Que efectivamente no es que el temor de Dios no esté ahí. Diga, diga, diga. Efectivamente no es que el temor de Dios no esté ahí. Lo que sucede es que hay una atadura, una nueva atadura a tu vida cuando tú te alejas de Dios. Son ataduras peores. Yo decía ahorita, las puertas que uno abra. Las puertas que uno abra son ataduras peores que vienen a nosotros y tratan de poseernos. Pues acuérdate que ese espíritu que antes estaba en nuestra casa que somos nosotros, espíritus, ¿verdad? Nosotros somos el templo de Dios. En ese templo, antes de que eso fuera templo de Dios, había ahí un espíritu que no le pertenecía a Dios. Una vez Dios vino, hizo morada, ese espíritu se tuvo que ir. Pero yo tengo que mantener entonces una relación con el espíritu para que sea el espíritu el que esté, ¿verdad? Teniendo el control de mi templo. Soy yo quien tengo que cuidar mi templo para que el espíritu santo moria ahí. Si no, pues bíblicamente, volvemos a repetir lo mismo, vienen otros siete espíritus y van a tratar de hacer posesión de los espíritus. Mira cómo responde a ti para que te vean. Pues no la cabrón de la Gili para que te vean. Brutal. Para que sí. De verdad que sí, brutal. Sí, sí. Volvemos a lo mismo y reatundamos, ¿verdad? Más que falta de temor a Dios, estamos hablando de una atadura que se añade al ser humano al descuidarse en el espíritu. Sí. Y cuando una persona dice, yo los otros días pensaba en esto, cuando una persona dice, no, porque, porque realmente lo he visto en muchos jóvenes, en sus, muchos jóvenes que tienen, hasta que son este, ¿cómo se llama eso? influencia en las redes sociales con sus programas y todo, que fueron cristianos y terminan apartándose y entonces lo que ellos presentan es, no quiero ser hipócrita. Entonces, yo me hacía una pregunta yo, por ejemplo, yo me voy a poner como ejemplo, yo decía, pero por qué hipócrita y pensaba en mí misma. yo a veces he fallado. Entonces, Satanás es lo primero que te dice como que es eso, apártate porque eres un hipócrita. Entonces yo, teniendo ya tantas experiencias de cómo termino mi vida, si me alejo de Dios, yo digo, no, yo sé, yo sé que soy barro, yo sé, o sea, yo sé que estoy mal, yo sé que pequé, yo sé que fallé, eh, una, dos, tres, cuatro, o cinco veces, pero yo me quiero quedar aquí. Es un engaño que Satanás puede pensar, pensarnos este, para que ellos piensen, ah, no quiero ser más hipócrita porque caigo en esto, batallo con esto, pues mejor me voy a practicarlo en el mundo. O sea, como, claro que tú. O sea, y yo decía, pero por qué, o sea, yo decía, pues yo no sé, ser hipócrita yo al no, al no, al pensar diferente yo, Kimberly, pienso diferente yo, ¿no? Porque me voy a ir, mientras más cerca estoy de Dios, más cerca estoy a la restauración. Y no es que voy a aparentar estar bien, no lo voy a aparentar, pero ¿por qué irme al mundo? Voy a estar peor. ¿Está mal eso? Sí, sí. No sé si me entendiste. Yo te entendí perfecto, ¿sabes por qué? Porque tú misma contestaste la pregunta. Lo que tú estás diciendo, lo que estás diciendo es 100% real, porque eso es lo que ha sucedido. Muchos jóvenes lo dicen. Ah, es que no aguanto más, no quiero ser hipócrita. Y abiertamente tú los oyes hablar con lo que batallan, y yo, pero no tienen ningún problema, porque estás reconociendo que tienes una batalla, pero porque ahora te vas al mundo. So, es que ya tú quieres practicarlo, eso ya es algo diferente, ¿ves? Pero seguir luchando con lo que estás de esto, es difícil luchar con las batallas, es que a secreto nadie sabe, pero cuando tú estás expresándolo, pues no tienes ningún problema de ser hipócrita, porque abiertamente estás diciendo a la gente en una pantalla la problemática que tú tienes. Ahora lo que tienes es que buscar ayuda, buscar a alguien, ¿sabes? Porque eres un hipócrita, si todos fallamos, ¿sabes? Hipócrita sería tú a practicarlo, a aparentar ante las personas que espiritualmente estás bien cuando no lo es, ¿sabes? Pero ¿por qué apartarse? ¿Por qué? Mira, ustedes cogieron un tema bien delicadito, un tema bastante controversial. Sí, sí, hay cosas que... Bastante controversial diría yo. No sé por qué. Vamos a decirle esto, vamos a decirle esto, y aquí es la... Como que no lo hemos dicho, tú sabes, porque eso hay, hay cosas que tocan cierta fibra ahí. Eso es así. Es un tema muy delicado, ¿por qué? Porque, como tú bien dices, todos estamos, todos podemos fallar, ¿verdad? Dice la Biblia que el que esté firme, vele que no caiga. Entonces nosotros no podemos... Tenemos que tener cuidado cuando hablamos del tema, porque no podemos ser aquellos que toman el hacha y hacen leña del árbol caído, ¿me entiendes? No podemos cogerle tacha y picar el árbol que se cayó a cantazo limpio. O sea, hay que tener un poquito de cuidado. Porque siguen siendo almas de salvación. Ahora, tú estás diciendo algo, que por eso te dije que tú misma contestaste la pregunta. Si tú vienes a ver esta es la estrategia de Satanás desde el Edén. Eva sabía que si ella comía del fruto, tú sabes, Satanás estaba encima de ella para que comiera del fruto. Ella sabía que había unas consecuencias, ¿verdad? Y Satanás buscó el modo de tratar de comer el cérebro para que ella entendiera que lo que él estaba diciendo era lo más conveniente para ella. Entonces suceden las personas cuando se apartan que dicen, ah, para yo no ser hipócrita. Pero, ¿estás cayendo como quieren la trampa? Porque en vez de reconocer que no es el camino correcto, ¿verdad? Perdonando la expresión, terminamos desacatándonos para no ser hipócritas. Entonces, le damos la razón a Satanás. Es una mentira. Es una mentira de Satanás. Es una mentira. Es una mentira de Satanás. Entonces, si la persona cae en la mentira de Satanás, pues lamentablemente viene a ser presa de él. Es presa de la serpiente. Eso es básicamente una estrategia que Satanás tira como dardo a la mente de la persona que estaba cañando para que la persona termine, mira, cediendo su lugar. Para que la persona termine haciendo lo que Satanás le da la gana. Brutal. Es verdad que sí. Es como una camita que Satanás te pone para que tú caigas en esa misma mentira y termines haciendo la camita. O sea... Sí, y que también lo disfraza, porque vemos que lo disfraza para que tú caigas en esa mentira. Para que no se crea eso. Por eso es que la Biblia pues entonces nos habla de los dardos de fuego. Y nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios para que esos dardos, llenos de, ¿verdad?, revestidos de la armadura, para tener, por ejemplo, el yermo de la salvación, ¿verdad?, tener toda la armadura bien puesta cuando vengan esos dardos del enemigo no penetren la armadura. Así. Brutal, ¿verdad que sí? Terrible esto. Brutal, brutal, brutal. No, Sachi, si ya con eso yo me voy a reconciliar. Mira, yo siempre he dicho, ahora que estaban diciendo, ¿verdad?, porque ustedes están diciendo, por ejemplo, que muchas personas pues se apartan y comienzan a portarse mal, ¿verdad?, y a hacer cosas que tú dices, pero Dios mío, ¿cómo es posible que esa persona pudo haber conocido a Dios y toma esa actitud? Y yo no sé si hay alguien que está a punto de, ¿verdad?, que está sin fuerza, que está a punto de apartarse, que no quiere seguir hacia adelante o que ya está dando esos primeros pasos, si se puede decir así, ¿verdad?, en lo que es apartarse de los caminos del Señor. O sea, si ya está en el descuido espiritual. Y es que yo siempre le digo a las personas, ¿verdad?, cercanas a mí cuando están en ese proceso, yo les digo, mira, si hay algo que tú tienes que hacer en medio del proceso es cuidar tu testimonio. Aunque tú creas que ya no le estás sirviendo a Dios, aunque tú creas que ya no estás caminando como debes caminar, cuida tu testimonio. Porque Dios, Dios te selló, Dios te separó para Él, Dios te escogió. Y cuando una persona queda marcada por Dios, mira, tarde o temprano debes reconocer que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. nadie a ir al Padre si no es por quién, por Él. Entonces, esa persona vuelve, entonces Dios tiene que esforzarse el doble limpiando el crédito de esa persona. Entonces, tú tienes que entender que en medio del proceso debo cuidar aún así mi testimonio, porque mi nombre no es el que queda en el piso, es el nombre de Dios. Yo ponía ahorita el ejemplo de... Por eso es que no voy para la iglesia. Es verdad, es verdad. Ay, Padre. Tú ponías el ejemplo. Ahorita yo ponía el ejemplo de que una vez, de una de esas veces de que me aparté con la ambivalencia que tenía, no sé, no me acuerdo, creo que fue en... decía yo ahorita que quería, me dio con tatuarme y... y entonces, pero yo lo sentía como que, de hecho, me lo voy a hacer, pero de momento se me metía eso mismo como un temor y yo apartaba y como uno dice, pero si estoy pecando haciendo esto que es súper malo, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué me... ¿Por qué mi conciencia por la conciencia de uno o el espíritu, no sé? ¿Por qué mi conciencia me impide hacer esto cuando estoy haciendo esto que es pecado y es igual o peor de malo? ¿Por qué? Porque Dios no... Me lo voy a hacer, como que yo trataba como que de pelear con ese pensamiento de que no, no te lo haga y yo decía, es que no puedo porque aunque yo esté lejos de Dios, yo sentía que este cuerpo, esta carne, era de él. Es que sabes que Dios... Yo sentía ese real win, no hagas eso porque está así como que esta carne, este templo es mío y así como, como, como que me lo... y yo decía, wow, Dios mío, Señor, obviamente, sabes, no, o sea, fue mi experiencia, ¿verdad? Y tú sabes que no es tu única experiencia, ¿verdad? Porque para la gloria del Señor, ¿cuántos años llevo yo en el evangelio para su gloria, ¿verdad? Amén. 19 años siguiendo al Señor y yo he ido, yo he visto gente ir, gente venir, gente levantarse, gente caerse, gente pasar por procesos que tú dices, de ahí no se levanta. Estoy leyendo unos comentarios. Dios es tan bueno, Dios es tan y tan bueno, ¿verdad? Y lo que te iba a decir es que todos pasan por el mismo proceso porque el Espíritu va a seguir insistiendo y Dios es tan bueno que Dios nos va a poner límites. A una parte del Estado Dios nos va a poner límites porque son cosas que si nosotros le pasamos por encima a un Dios diciendo no lo hagas, cuando venimos una vez más a Cristo nos arrepentimos, nos arrepentimos y nos damos cuenta de que Dios todo el tiempo nos estuvo cuidando. Claro que te estaba leyendo, mano mía, cuando me he pegado así, estoy leyendo un comentario aquí de Jonathan, hablando de Jonathan Riviera Mercado, habla de su experiencia que él dice que está apartado y que tiene temor de Dios porque él siente hacer cosas y no las hace por eso mismo porque tiene el temor de Dios y está apartado. Y pone el ejemplo de tatuarse, que quiere tatuarse y que el enemigo se lo ha puesto fácil y no se atreve porque conoció la verdad que su cuerpo es templo. Que lo reconoce a un apartado. Yo pienso que es bien difícil ver antes se veía como más no sé si sea temor pero antes se veía también más vergüenza en la gente. Hoy en día las personas se apartan y no es por juzgar a nadie es que los tiempos que estamos viviendo realmente son difíciles y se está perdiendo eso de que en estos tiempos pueda uno leer un comentario como este muchacho que es súper joven que puede estar disfrutándose aparentemente el mundo comiéndose el mundo porque es joven tiene una vida entre comillas por delante y ver que él pone eso pues tú dices realmente hay trato de Dios con esa persona ¿ves? Claro. Porque hoy en día la juventud está que no no tiene vergüenza. Este yo escuchaba alguien que me decía me compartía que esa persona cercana a mí me compartía yo tengo amistades que nunca han conocido a Dios y ellos no publican nada que cause a ellos vergüenza o como desacatado más sin embargo ve a alguien cristiano que se apartó y publica cosas que ella dice ¿dónde está la vergüenza de esta persona? Y yo digo es un tiempo muy difícil y ver a un joven así que está apartado y decir los tiempos son difíciles los tiempos que estamos viviendo son demasiado difíciles ver que alguien tenga por lo menos ese más que temor tenga esa vergüenza ese no sé como más decir si el temor de Dios el sello de lo que mira yo siempre he dicho que el ser humano desde que ya empieza a tener conciencia ya desde un niño desde que comienza a hablar ya como seres humanos sabemos lo bueno lo bueno y lo malo yo escucho muchas veces los debates de lo que se puede que es lo que no se puede hacer que es lo que debe no debe hacer un cristiano como debe o no debe comportarse y cuando nosotros empezamos a hacer nosotros mismos esos debates como un cristiano se debe comportar que debe hacer que no debe hacer tú ves que el que no tiene a Cristo o el que no le está sirviendo a Cristo por decirlo así porque hay gente que no que no van a una iglesia y tienen intimidad con Cristo hay gente que no van a la iglesia y tienen temor de Dios pero cuando nosotros muchas veces estamos como en este debate de que debemos hacer que no debemos hacer así se comporta un cristiano así no se comporta tú ves aquel que no tiene a Cristo que no le sirve a Dios sabiendo ¿verdad? dándonos la respuesta de cómo debemos entonces nosotros comportarnos y siempre hemos en tiempos difíciles ¿verdad? porque dice la misma Biblia que a los buenos llamarán a los malos llamarán bueno y a los buenos malos y que el amor de muchos se enfriará eso que esto también es parte de los tiempos el que se las haga a las personas tan difíciles servirle a Dios también pero tanto de verdad que brotar ese pensamiento sí de verdad que sí pero añadirle algo más más la iglesia esto viene si te apartaste y estás lejos de Dios regresa a casa Dios te restaura Dios está dispuesto no creas mis pensamientos de que soy un hipócrita de que Dios ya no te ama de que no hay más oportunidad todas esas cosas Satanás las pone en la mente hay oportunidad para ti hay oportunidad mira dicen por ahí un proverbio de la calle nunca es tarde cuando la dicha es buena así que Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos y y y si siete veces caemos tenemos la capacidad de levantarnos caemos de nuevo Dios nos levanta Dios nos ayuda a levantarnos caemos de nuevo tú puedes levantarnos Dios tiene la capacidad de volver a restaurarnos es igual que cuando regresó el hijo pródigo a la casa el padre hizo aquella fiesta y eso es lo que el señor hace cada día con aquellos que regresan a la casa Dios siempre está deseoso que volvamos y tú sabes lo lindo del padre del hijo pródigo que 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 no no solo quedaba con la estaba todo el tiempo con la expectativa de si el hijo iba a volver y no iba a volver y cuando el hijo venía que él lo vio de lejos el hijo no fue el que corrió donde él él fue quien corrió donde el hijo él salió corriendo a recibir a su hijo y así hace Jesucristo con nosotros nosotros pecamos nosotros fallamos escuchamos muchos testimonios de gente que se apartan se meten a la discoteca allá Dios envía a alguien a hablarle allá en la discoteca estén borrachos no estén borrachos tengan la nota que tengan allá Dios sale como el padre del hijo pródigo corriendo a buscarnos y Dios siempre siempre está dispuesto a salir a correr cuantas veces sea necesario detrás de nosotros somos nosotros la oveja número 100 Dios va a procurar dejar a las 99 seguras y irse a buscar a las 100 brutal Dios no nos deja no nos desampara Dios siempre está ahí aunque no creamos y dice verdad que el hijo pródigo se embarró en el lodo allá comió algarroba allá con los cerdos y si comió algarroba con los cerdos pues se embarró de lodo y allí Dios estaba tratando con su vida también nos lo comentaron sí de hecho hay un video por ahí en Facebook que se hizo muy viral de este pastor que ve que regresa uno de sus miembros y cuando él lo ve sale del altar y el inglés es bien grande y yo creo que la mitad del video ve el pastor tratando de llegar a la parte de atrás y el pastor llega directo donde esa oveja y la abraza y eso es como esa historia me recuerda esa historia del hijo pródigo ay disculpen que agostece tanto yo estoy muy de verdad que brutal sí muchas gracias mami por tu pensamiento yo creo que con eso vamos a estar terminando así que te pedimos verdad que para la próxima te vuelvas a contar pero que también me la la próxima me voy a estar contigo para prepararme es que están así mirando es que se dice están nos añadiendo así ahorita se conoce tus muchachos después exacto después ya di me se ha preguntado ya di a ti se mete un teléfono ahí dime lo que estás diciendo mira este ya di él te dice la chachalo yo te bendiga Evelyn te bendiga jose damari ay dios bendiga Evelyn ni maris ni maris no leyeron los comentarios ni maris yo te bendiga yo saya emely marquez a los 17 que están conectados Dios les bendiga Michelle Michelle Soto está ahí evangelista Cathy Flores evangelista no me comunico contigo te voy a escribir te bendiga una oración amén amén así que mami te pedimos verdad que dirija una oración para esos apartados o incluso para verdad esos que están siguen todavía dentro del evangelio pero el diablo siempre los tiene verdad tirándole cizaña si podríamos decirle así así que verdad te pido que dirijas a la oración para así poder terminar este like Dios les bendiga amén recuerda que una falta de temor a Dios son ataduras que se suman a nuestra vida y hay que verdad contrarrestarlas con el espíritu así que vamos a orar verdad por todo aquel hijo pródigo que en esta hora nos está viendo o próximamente nos va a ver porque sabemos verdad que estas reuniones que ustedes van a hacer cada domingo van a ser de bendición a muchas vidas así yo lo creo en el nombre poderoso de eso que están buscando hacer algo así que si usted si usted hijo pródigo nos está viendo en esta hora nunca es tarde para volver a los brazos de papá y debes entender debes entender que Dios es el único que puede restaurarte libertarte solo Jesucristo el camino la verdad es la vida y nadie irá al padre si no es por por él amén así que vamos a orar en esta hora pues Dios Padre celestial en esta hora estamos delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia aquí en esta hora te presentamos a todo hijo pródigo que pueda ver esta transmisión Señor y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú abras sus ojos Señor que toda venda que el enemigo ha puesto en sus ojos sea quitada de sus ojos en el nombre poderoso de Jesús con tu mano de poder Señor amado y ser tú Dios mío obrando en cada una de las mentes y en cada uno de los corazones de cada una de esas personas que no tienen fuerza para poder seguir hacia adelante Señor y si algún hijo te ha faltado y si algún hijo tuyo ha tropezado Espíritu de Dios yo te pido que tú pongas tu mano de poder sobre ellos Señor amado y le des aleluya le des en ti las fuerzas necesarias para poder seguir hacia adelante déjale saber Padre Celestial que por más que se hagan Dios mío aleluya ido a comer algarrobas por los santos Señor aún así tú estás dispuesto a restaurar y hacer las cosas nuevas Espíritu Santo de Dios tu temor aún está ahí y esto se trata de ataduras Padre Celestial significa que tu Espíritu Santo tiene la capacidad de derramar aleluya de ser derramado sobre toda carne y Dios mío tienen la capacidad de trabajar en cada una de las mentes y los corazones de estas personas apartadas Dios por eso te la presentamos en el nombre poderoso de Jesús en esta hora te pedimos Dios mío paz de cada una de estas vidas que escuchan Dios mío este clamor Señor amado en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias mi Señor a ti gloria a ti honra porque solo tú la mereces y eres digno en el nombre amén amén siempre está poniendo predica y videos bien bonitos en Instagram en Instagram en Instagram en Instagram muchas gracias ¿verdad? por los programas amén gracias amén claro que sí estamos tratando de de tenemos seguros aquí sí sí ay es que me asusté mal a mí es que estoy encontrado bueno cuando vayamos a la chacha tenemos que darnos un viajecito para allá claro nos llaman el equipo con todo claro hombre Jesús vamos vamos poquito a poquito a orar por eso para que nosotros tenemos los micrófonos la consola nos faltan unos programas ahí hay unas cositas que hoy vimos sí nos dejó loco sí vamos a ver vamos a ver qué hacemos el 8 de marzo el 8 de marzo todavía no hay nada confirmado pero vamos a estar haciendo un culto especial así que pendiente para que usted se llegue a nuestra iglesia en Canales bueno bueno va a estar celebrando nuestro cumpleaños y queremos hacerle un culto de disfrutar nuestro cumpleaños todos cumplimos el 8 de marzo mi cumpleaños mi cumpleaños un culto de honra a Dios y queremos pues aprovechar unas cosas y eso para los planes que tenemos en los podcast que queremos hacer y todo eso así como que Dios les va a respaldar en todo los amigos los amigos de domingo vamos a cantar el alto vamos ellas quieren cantar el alto claro que sí con los brazos de mi padre te escucho decir la letra búscala tú me acerco al trono de tu gracia y me rindo ante ti nuestro amor no tiene y tú y tú y la única fuente saciable tú para mí el más tan favorable yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable incomprensible es lo mucho que me amas y que me digas hijo mío cuando me llamas derramas en mi vida de tu presencia hoy anhelo ser verte con emergencia jamás sé de dejarte siempre he de servir y cubriendo frenas y para glorificarte voy a seguirte voy tras tus pasos y si me caigo descanso en tus brazos a dónde iré si no a ti padre bendito nadie mejor que tú sabes lo que necesito abrázame háblame lléname restáurame enamórame corro a los brazos de mi padre te escucho decir mi hijo eres tú me acerco al trono de tu gracia y me rindo ante ti pues tu amor viene quien mata por ahí Michelle anda por ahí también que es Michelle no sé es que hay muchas Michelle Giovanni eh Dios mío ¿sabes cuántas Michelle yo tengo en mi Facebook? perdóname bueno ya nos vamos bueno ya nos vamos hay quien más que quiera unirse ahí a decirle algo rapidito unirse al live nos vamos nos fuimos aleluya ¿dónde nos vamos? espérate me ponenme cinturón vamos a poner cinturón igual de que por poco nos dan un ticket se bajó con la libreta a decirme dama yo buenas tardes de los nervios y el buenas noches ¿qué? que crazy fue un tema muy chévere de verdad que sí me gustó bastante voy a pagar aquí ¿verdad? comerse ese expreso ¿por qué pagaron esto? ay perdón y los guardias no los paran yo no sé que tengo yo que los guardias siempre quieren ver de verdad que el tema me gustó bastante un tema bastante controversial pero ¿singuele? no 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 nos fuimos nos fuimos bien tratamos y se fue a lo espiritual también fue un tema bueno y se acogió contigo eso también sí sí gracias muchacha gracias madre siempre Dios bendiga a los pastores